Bueno, muy buenos días, me presento, mi nombre es Indy Ascilla, yo soy representante de la Cámara por Bogotá y con el alza del día de mañana de 200 pesos en el pasaje Transmilenio, quise entender qué es lo que le toca sufrir todos los días un usuario de Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Hoy vamos a empezar una serie de recorridos en diferentes puntos de la ciudad, en diferentes portales. El día de hoy vamos a comenzar en el Portal Norte y escogimos con un alimentador a cada altura, la 174.7. Entonces acompañe y vamos a ver qué estamos en el sistema de Transmilenio. Bueno, son las 7.18 de la mañana, estamos acá en la estación de alimentadores de SITP y lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar el cronómetro, a ver cuánto tiempo nos toca esperar primero el alimentador, cuánto tiempo nos gastamos en el Portal Norte y nuestro destino puede ser el simple trabajo que se merece la república. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!